Miembros del Grupo Acción Universitaria han enviado una carta a las autoridades de la UNAM donde solicitan la anulación de las expulsiones de estudiantes que se vincularon a la rebelión cívica de abril. Alegan que no hay fundamento para violentar su derecho al estudio. Continuar con el esfuerzo que ha venido haciendo Acción Universitaria del año 2018 por la reivindicación del derecho a la educación de los expulsados de las universidades, enfáticamente en este caso con los estudiantes de la UNAM Managua, es un esfuerzo más que estamos haciendo, de los mismos que ya hemos venido repitiendo año con año las intenciones de que los estudiantes expulsados podamos volver a las universidades y continuar con nuestra formación profesional. En esta ocasión lo que hicimos fue una carta abierta, tomando en cuenta que no podemos nosotros ser actos de presencia en las universidades por las restricciones que tenemos. Entonces fue una carta abierta en la que manifestamos una serie de consideraciones jurídicas a la universidad, de por qué consideramos que las expulsiones universitarias fueron llevadas por procesos no adecuados, por decirlo de cierta manera, y también justificamos las razones por las cuales nosotros consideramos que en este año 2021 debemos ser reintegrados a las aulas de clases nuevamente. Entonces básicamente eso es lo que se envía a la universidad. Sin embargo, no todos están dispuestos a enfrentar al sistema público universitario, dominado por intereses partidarios a través de UNEN. De hecho hay diferentes tipos de comentarios al respecto. Hay estudiantes que aseguran que aunque a la universidad les dé la oportunidad, ellos no están dispuestos a volver por diferentes razones. Algunos porque prevalece el temor, otros sencillamente porque no están dispuestos a formarse en una universidad como está funcionando actualmente, el sistema educativo de la educación superior. Pero a raíz del estudio que hicimos nosotros el año pasado con el informe de violaciones a derechos de los estudiantes expulsados, las estadísticas que obtuvimos, por lo menos de la población que nosotros logramos estudiar, la mayoría estaba dispuesta a volver a la universidad. Fue una de las preguntas cardinales que orientó el estudio. Entonces, basado en eso, nosotros consideramos que va a haber una población importante de estudiantes que estaría dispuesta a volver a la universidad. No obstante, nosotros estamos claros que eso va a ser una decisión muy personal, porque como movimiento nosotros realmente no podemos garantizarle al estudiante qué pasará dentro. De una de las cosas que tenemos que estar claros es que garantías no hay. Es un hecho que no hay ningún tipo de garantías. Pero, Marco, en este sentido en el país no tenemos garantía para nada y el país sigue funcionando. Son más de 150 estudiantes expulsados de universidades públicas, según registros del Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.